Música Solo recuerdo aquellos besos que no dimos sin cesar Donde la luna sea testigo de tu inocencia nada más Y en la playa, sobre la arena, nunca se puede olvidar Aquella canción que nos dedicamos y cantamos juntos Música 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 Y dale aprovecha que aquí estoy Y a todas yo me voy Aprovecha que aquí estoy Y a todas yo me voy No lo piense más, bebé Y a todas yo me voy Se deja que la química y el trance Quizás no habrá tu chance Tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguna tarapa alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes, baby, sígueme conmigo Tengo lo que quieres, que yo estaré aquí Poniéndote a besos Sólo ven conmigo, yo lo que te digo Sólo me ven al amanecer Comiéndote a besos Y a todas yo me voy Y después de hoy Quizás no se dará otro chance De vida sola que no me concentraba No quiero tanto, solo debido una noche Y a todas yo me hecha que aquí estoy Y después de hoy Quizás no se dará otro chance De vida sola que no me concentraba No quiero tanto, solo debido una noche Se acabó la espera Aquí llegó tu mujer, mami Alguien le pique es el millonario Te busco de noche Te sacan pasear en el coche Te quita el coche, ven y hagamos un derroche Dale, aprovecha el chance Tú no te hay que descansar Yo no voy a parar, mamita Ven, hágame un romance Soy lo que necesito y lo más que desea Sontea, descanta conmigo Pa' que no te vean Sígueme que me inocen a lo que quieres Que yo estaré aquí Poniéndote a besos Sóname conmigo, chula que te digo Sóname del amanecer Poniéndote a besos Dime por qué tan solita que me esperas Dime por qué tan solita que me esperas Dime por qué no necesito y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica tu felicidad Dime por qué tan bonita y si nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance, de mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Quizá le aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance, de mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Somos la autoridad con mucha calidad Millones récord, el cárter récord, música para abajo ¡Ay, papi! Millones récord, música para abajo Dime por la hueca, uuuh, y enséñame algo que sea deleito Dime por la hueca, uuuh, que me tienes mal y haciendo su bebito Quítatelo tú, no te deje nada, sube la camarita Un poco que te maté, ya que si ni te veo Como mante con bonita, en esa misma posición, no me lo cualita Por encima del hombro, tírame una guiñadita Si estuviera ahí, te pasaría la lengüita Si estuviera ahí, te comería completita Pero tranquila, que ya pasamos tarde ahorita Enhoraría por escuchar tu voz Baby, enséñame, to, to, to Y quítate, to, to, to Y guélame, baby No lo pienses, está cuidando Por, amor, amor Dime por la hueca, uuuh, y enséñame algo que sea deleito Dime por la hueca, uuuh, que me tienes mal y haciendo su bebito Dime por la hueca, uuuh, y enséñame algo que sea deleito Dime por la hueca, uuuh, que me tienes mal y haciendo su bebito Y cuanta vive como usted, por eso se los corren entre Con sus vueltas amigas, tan cercanas enemigas Dime por la hueca, uuuh, que me tienes mal y haciendo su bebito Y no se corte, las amigas abran vuel de mí Será que una de ellas quiere conmigo Y se los hace estar todos de ti conmigo Y no se corte, las amigas abran vuel de mí Será que una de ellas quiere conmigo Y se los hace estar todos de ti conmigo No, no se porque todas dicen que yo no soy para ti Si ninguna me conoce ni sabe nada de mí O sea, creo que hay una celos en tu coro Una que no te quiere ver feliz Y te pide a trago cuidar Que los celos corren hasta en el aire Que no se puede confiar en nadie Aunque amable sea Por todo lo que brilla es oro Por eso yo te adoro Por lo sencillo que eres de solos Y te haré volar Alrededor del mundo Desnudo, solo estoy yo No habrá un final Que separe lo que siente este dulce corazón Y si no te tengo, me muero No se que esté sin ti Si te llevan le un lloro No se Y no se porque Tus amigas abran vuel de mí Será que una de ellas quiere conmigo Y se los hace estar todos de ti conmigo Y no se porque Tus amigas abran vuel de mí Será que una de ellas quiere conmigo Y se los hace estar todos de ti conmigo No se que nada es imposible Se acaba el contrato ¿A qué seguir pasando? Baby, malo rato Hagamos un pacto Con tu artefacto Vienes por las noches Y me mata en el aire Yo no voy a cambiar Así soy, así seguiré Y así moriré Así me tienes que aceptar Así tú sabes bien cómo fui Buscártelo conmigo Es que te conozco Yo no voy a cambiar Así soy, así seguiré Y así moriré Así me tienes que aceptar Y una de ellas quiere conmigo Una que me lleva a la locura Así voy a disfrutar del placer Y nada no te tiene Pa' cada cual hacer lo que conviene Contigo intenté todo El amor no funcionó Hasta me desilusionó Así para ganar A mí me tienes Haz lo que tú quieras Dame Como tú lo quieras Que con la colombiana Sigo ganando bellaquera Pa' jorrar una llena Sin que nadie nos quiera Estaba sola y me llamó Pa' que la entreteniera Pa' viajaba Y que llegara Que estaba sola Y me esperaba Con ella estoy ganando Que me tire la mala Y se salió Solo la doña mi cama No voy a cambiar Si soy así Seguiré Y así moriré Si me tienes que aceptar Si no soy Como tú No voy a cambiar Si soy así Seguiré Y así moriré Así me tienes que aceptar Si me tienes que aceptar Si me tienes que aceptar Pa' tío Te mire y te imagino Y con ropa Haciendo el amor Siempre tío El sentido Exclusivos Con ropa Haciendo el amor Y la disco Bien a disco Con ropa Haciendo el amor Con ropa Haciendo el amor Y ninguna se compara Ella se llama Sara Y su cara de mala Tiene la locatón Y hispana La ropa Le queda brava Y se queda como si nada Al oído le cantaba Y él también le imaginaba Yo Que mi te imagino Con ropa Haciendo el amor Bien prendido El sentido Con ropa Haciendo el amor Y la disco Bien a disco Con ropa Haciendo el amor Bien Con ropa Haciendo el amor Me dijo mira amigo ¿Por qué me miras así? Yo le dije fácil Es que tengo una nota Que de lejos se nota Y de la nota te imagino Con ropa Haciendo el amor Y tú lo sabes normal Así que no me mire mal Con esa cara de mala Y ese culo que parece Que se aprueba de mala Y salto sobre natural Con ropa Haciendo el amor Pero sin nada de amor Me doy cuatro paletes Y me pongo peor Encendido con un blunt Envío Haciendo ese dedito La ropa Y repito La ropa